Las organizaciones sociales han venido a darse cita para la apertura de esta gran sede, de esta gran caravana en función de apoyar y respaldar esa propuesta que ha tenido a bien traer nuestro señor presidente Lenín Moreno. Creemos que cuando se hablaba de garantizar políticas públicas ante las necesidades de nuestros adolescentes en un tema social, psicológico y con impacto a la salud, se creó la Secretaría de la Juventud. Cuando pensamos en garantizar políticas públicas que permitan atender a nuestros niños, niñas, adolescentes, los grupos más vulnerables, adultos mayores, se ha creado la Secretaría de Toda Una Vida. Y creemos que la única salida y el mecanismo para que se desarrolle en nuestros pueblos, para que se desarrolle el colectivo afrodescendiente, no solo de Esmeraldas, sino a nivel nacional, es a través de la creación de una Secretaría Técnica del Decenio. Por eso el pueblo afroecuatoriano el día de hoy dirá sí a esa consulta popular, a esa consulta popular que nos permite soñar con un nuevo Esmeraldas. Y gracias a ustedes, compañeros televidentes, y a los que están aquí, que han venido de cada uno de los rincones de esta Verde Esmeraldas, fortalecer, decirle sí, señor Presidente, estamos contigo en esta consulta popular. Ese 4 de febrero definitivamente ratificar y que seguimos legitimando la democracia, la impulsión y el desarrollo de nuestros pueblos. Por lo tanto, ese 4 de febrero nos vamos a ganar con un 70%, sino con un 99.9% en esa consulta popular. El mismo presidente de la República, Rafael, que va a decir que la consulta es ilegal y es institucional, aunque la hacen de ningún riesgo o confía de razón. Si cuando él no me parte de ese país, decía otra cosa. Tan constitucional lo convierte el pueblo ecuatoriano al ratificar su voto. Recordemos que en esa constitución de Montecristi, todos votamos porque nunca más hay esa reelección indefinida. Y definitivamente, un diciembre del 2015, con sorpresa, amanecimos con que se había aprobado esa reelección indefinida. Muy mañosamente quisieron engañar al pueblo ecuatoriano. Hoy, en este 4 de febrero, el presidente Lenín Moreno nos ha permitido votar y ratificar de que nadie se termice en el puesto, porque esto no es herencia, compañeros. Y que la persona, el candidato que ha sido electo por el pueblo, se dedique esos 4 años a gobernar, a administrar los recursos del pueblo y que no esté pensando en una campaña por los recursos de los ecuatorianos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!